Vamos a un nuevo universo Es la moda, viene solo Toma fuerte esta mano Solo busco reír sin parar Siempre algo me confundirá No encuentro satisfacción Aburrido estoy Y antes de que esto Sea una piedra muy pesada Que caerá Estendramos hoy Las alas grandes Vamos al siguiente mundo Las puertas siguen cerradas Un mundo nuevo sin igual O bien o bien Hacia allí voy Romper el muro otra vez hoy Ahora tus límites superarás Es pan comido deberás gritar Y hace ser igual a mi Invencible me espera ahí Es Dragon Ball Super Se nos ama Yo te sorprenderé Sí... ¡J yeter! Música 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 Gracias.